Gírate No te pares, no te pares No me voy a arriesgar Voy a cerrar esto Esto está cerrado O sea que El material permitido por ellos Está destinado a incrementar la productividad de nuestra instalación Debe reemplazar A la actual Dirigirse al jefe de sección Experiencia extra Sed Bienvenidos a un nuevo episodio De Werewolf the Apocalypse Earthblood Yo soy Magister Magos En el anterior episodio Estas personas nos hicieron bastante pupa Y en este episodio vamos a evitar que nos hagan pupa otra vez Adelante Venga gírate 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Vamos Se toman su tiempo, eh ¿Tiene esas metralletas? Intentamos evitarlo, pero no podemos Es que además son como 500 Aquí todos puntitos Quería evitar matar gente Pero por lo visto no se puede Pues nada, gira Y ya estaría Uno menos Ya que estamos Vamos a cargarnos a los que quedan Venga, date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta Dale, dale me voy de aquí me cojo a este una buena hostia me está haciendo trizas me está haciendo trizas tengo que curarme me está haciendo trizas tú me vienes bien tú también me vienes de maravilla vamos a entrar en frenes ya que no podemos con tantos juntos me sigues quedando tú y hemos hecho esto como hemos bloqueado todas las puertas ahora podemos entrar aquí y decir oye si la manera más efectiva de madre mía esta es de plástico ni siquiera es buena mira mira sabía que aquí había algo una plantita más para conseguir puntos de experiencia extra ¿qué puedo hacer ahora? brinco casi no lo uso necesito tres puntos de experiencia para estos el tiempo se detiene durante varios segundos estas son buenas estas son buenas todas vamos a esperar a conseguir tres y cuando tengamos tres subo de nivel cerrada menuda masacre a veces se me olvida que esto no es Twilight Princess armas de los hombres lobo es la forma que tienen como de hueso se supone que esos son los tipos de objetos que consigues con tu magia y con tal es imperativo detener todas las acciones contra la guarida de Tarker Smil nuestra división de contrainteligencia ha detectado la presencia de un elemento infiltrado mierda ya saben que está aquí saben que Aedana está aquí identificar al individuo en cuestión es objetivo prioritario cualquier acción contra la base podría conducir a la huida del agente enemigo infiltrado renuncien a los equipos de asalto de forma indefinida comandante Graner debe acudir a la instalación de Nevada traiga consigo sus mejores efectivos aquí tenemos a otra manada que subyugar lo sabían normalmente sabéis que os lo voy a decir ya sabéis que en este juego muestran tres formas de las cinco ¿cuáles son las otras dos? ya hemos dicho que están crinos, lupus y homes oh venga ya no te va a gustar lo que voy a hacer las otras dos formas son una forma espiritual no me acuerdo el nombre y una forma de lobo gigante fuego si tengo que luchar en una habitación llena de fuego no voy a poder hacer nada por aquí no se puede pasar qué suerte por aquí es por donde habíamos ido antes vale, antes de hacer nada aquí no hay nada o sea que aquí hay un jefe es Rodko, ¿no? ¿cómo luchar a este...? se acaba de... se acaba de... no me lo puedo creer chicos me parece que este episodio lo vamos a cortar antes de lo previsto creo que el juego se ha paralizado creo que se ha quedado frito vamos vamos a dejar este episodio por aquí espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo c och, os temosена que son que son ientes